Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, trece de julio del año dos mil veinte, ya por la tarde después de haber estado en la radio, vinimos a visitar a Doña José. Sí. Aquí, muy cerca de donde está la estación de radio porque Doña José está mala, malita, muy delicada. Doña José, para los que no la conocen y no la ubican, Doña José, es la ganadora del concurso del mole en diciembre que se llevó a cabo aquí en la feria de Lubianos, Doña José, es una señora que se ha dedicado a hacer comidas de mole y sobre todo de tamales, aquí para las fiestas desde su casa, pero desde hace un tiempo se ha mermado su salud y es porque ya casi ya no escucha, perdió un ojo y está a punto de perder otro ojo. Aquí nos encontramos con su hija, todos le decimos peluca, aquí vecina, muy cerca de la radio. ¿Qué es lo que tiene tu mamá, mija? Tiene catarata en su ojo, necesita una operación de urgencias para que no pierda su otro ojo porque la catarata está muy avanzada y a mí me da mucha tristeza ver a mi mamá si se le llenan sus ojos de lágrimas, triste de que dice que de dónde vamos a sacar tantísimo dinero y le preocupa no el no poderse operar. Ya casi no escucha. No, tampoco, ya casi ya no escucha, tenemos que hablarle fuerte para que nos escuche y ya así si viene alguien ya para conocerlo ya no lo conoce por su vista que no, no ve mucho. Definitivamente en un ojo ya perdió su vista, los doctores ya la desahuciaron de un ojo. Sí, ya. Solamente le queda muy poquita vista en uno y necesita operación. Sí. De catarata. Sí. ¿Y qué más? De catarata y nada más. Nada más. Sí. Nos comentabas antes del video que que hay la posibilidad también que tenga derretimiento de retina, algo así. Sí, pues nos dice la muchacha que hay que hacerle unos estudios para ver si es la pura catarata no sale la operación en dieciocho mil y si su retina de su ojo está caída no sale en cuarenta mil la operación. Bueno, aquí estamos en la casa de doña José, vecina de aquí de la del municipio de Lubianos, aquí en la cabecera municipal, una familia muy trabajadora, que se han dedicado a hacer moles, tamales, y la verdad muy trabajadora, y que bueno, la salud ya no los ha dejado trabajar, y aparte de que son caras, la es cara a la cirugía, ya nos platicó su hija de que doña José ya casi ya no escucha, hay que hablarle muy fuerte, gritarle para que nos escuche, y ya perdió la vista total de un ojo, y hay que apurarle porque necesitamos lo más pronto posible se le hagan la cirugía para rescatarle el único ojo que le queda con un poco de vista. Invocamos de su generosidad para que nos apoyen, estaremos proporcionando un número telefónico en el título de este video para que se comuniquen con un familiar de doña José para apoyarla. de antemano, muchas gracias, y esperamos que nos apoyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!